Tete dice que a sus 70 años creyó que yo lo había visto todo, hasta que un día descubrió que era la minita de oro para alguien muy cercano. Nunca creí que mi nieta fuera capaz de robarme. Me acusa de robarle sus garras como si estuviera tan necesitada. Vivo entre puras ratas. Cinco y media de la tarde, Azteca 1.